Muy buenas noches y bienvenidos a Rajando la Noticia. Mi nombre es Ivon Zola y estas son las noticias más calientes de la semana. Fin de semana largo y la gente se fue al garete en el área oeste. Allí se encuentra Rapidín para traernos la exclusiva Rapidín Saludos. ¡Saludos, Ivon! ¿Qué opinas del comportamiento de la gente en el área oeste? ¡Uy, estamos mal! ¿Crees que se mantuvo el orden? ¡Uy, estamos mal! ¿Crees que la gente guardó la distancia, que se pusieron la mascarilla? ¡Uy, estamos mal! ¡Excelente, Rapidín! Gracias por toda la información que siempre nos brindas. Y en otras informaciones... ¡Oh, oh, oh! ¡Excelente! Y en otras informaciones pasemos a la sección más esperada por todos ustedes, Wanda Opinion. ¡Adelante! Gracias, Ivon, pero todavía no vamos a pasar a la sección porque quiero discutir contigo un asunto neurálgico sobre el contrato de Su Majestad. Y es que ustedes realmente le están sacando el jugo a su Alteza. Se están tomando demasiado tiempo. Últimamente, como te digo, le están sacando el jugo. Se supone que las contestaciones de Su Majestad sean 30 segundos. Yo sé que ustedes lo hacen por el rating, que ella es la que le trae rating al noticiero, pero yo les voy a tomar el tiempo. Yo acabo de... Mira, aquí tengo un timer. 30 segundos es lo que ella puede contestar. Si tú quieres más tiempo, pues mira, vamos a tener que renegociar con Cancela el contrato de Su Majestad. Yo puedo entender que cuando ella llega, pues ahí el programa sube 30 puntos de rating. Pero, corazón, contrato es el contrato. Yo voy a llevar el tiempo porque Su Majestad está bien ocupada. El tiempo de ella es trascendental. Ella quizás ahora mismo no está en un puesto público, pero no significa que no esté dejando el alma, el pellejo por este país. Así que, dicho eso, voy a estar midiendo el tiempo. Gracias. Y ahora, que pase Su Majestad, Wanda, básquetbol, música, maestro. ¡Ahí viene! ¡Como la primavera! ¡Ella florece! ¡Ella es la flor más bella del jardín! ¡Ella es alegría! ¡Porque llegó la primavera! ¡Ella llega y trae la luz! ¡Con sus flores y sus pájaros! ¡Ay, de alegría los pájaros! ¡Los pajaritos cantan pío, pío! ¡Como cantan los pájaros! ¡Ay, Felipe! Quiero cantar mi canción favorita de la primavera. ¡Qué cántimos de alegría! La que cantaba, la que cantaba Blancanieves. ¡Ay, Su Alteza, no se preocupe que... No, 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 la que cantaba La Bella Durmiente. La Bella Durmiente. La Bella Durmiente. Bueno, en televisión siempre hay tiempo adelante, Su Alteza. Voy a cantarla. ¡Felipe, los pajaritos me contestaron! ¡Ay, Dios mío, Su Alteza, hasta los pajaritos las siguen! ¡Otra vez, otra vez! ¡Ay, qué bello, Felipe! ¡Ay, Dios mío, miren los pajaritos! ¡Otra vez, otra vez, otra vez, a ver si vienen más pajaritos! ¡Ay, sí! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Felipe! ¡Felipe! ¿Qué le pasó a ese pajarito? Pero ese... El pajarito se desmayó de la emoción de verla a usted, Su Alteza. Ah, ah, bien. Porque usted ha salvado a este pueblo y ha salvado a todos los pajaritos, menos a estos dos. ¿Quién? Este, código azul, código azul, hay que llevarse a los pajaritos a un CDT de pajaritos. Llévese este, por favor. Ok, vámonos a llevarnos los pajaritos, llévese. ¡Ay, Dios mío, qué emocionado está! ¡Dónde verla! ¡Qué bueno! Hasta se desplumaron de la emoción. Oye, Felipe, yo no he terminado de encontrar todos los huevitos de Pascua. Estaban bien, bien escondidos. Hoy pude encontrar como 10, pero encontré huevos de oro. ¡Qué bien, Su Alteza! Pero no se preocupe porque yo personalmente me voy a ocupar de encontrarlo con usted. Pero ahora, pues, estamos en nuestra sección y tenemos que debernos al público. Ah, pues, déjame primero, voy a calentar. Voy a calentar. Vamos a preparar esto. H con H, huevitos. A con A, algarete. Ya estoy lista, Felipe. Ok, estamos listos, Ivonne. Bien, bienvenida, exgobernadora no electa. ¡Mírala! ¡Saludos, Ivoncita! Y saludos a mi público, a mi pueblo que está tan confundido por no tener una buena capitana al frente del timón. A good captain. No, Felipe, quise decir una capitana aprobada. ¡Ay, Jesús! Bien, exgobernadora, dicen que viene una nueva ola después de este fin de semana. ¿Qué opina de eso? Pues, fíjate, mi amor, si viene una ola, la surfeamos. A ver, Felipe, surfea para que te vean surfeando. A ver. ¡Qué atlético, Felipe! ¡Qué atlético! ¡Ay, Felipe, qué agilidad! ¡Qué balance! ¡Qué bien hecho, Felipe! ¡Guau! Me refiero a una ola de la pandemia. ¡Ah! 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 ¿Cuál es la pregunta? El incremento de casos. ¿Qué nos tiene que decir sobre eso? Bueno, corazón, es que eso de abrir las escuelas y los restaurantes a un 50% y poner el toque de queda a las 12, fue un disparate. Disparate. I mean, they don't know. No, Felipe, que los que están ahora parece que no saben lo que están haciendo. ¡Ay, eso! Cuando yo era gobernadora, yo los encerré y gracias a mí, eso no se arriesgó. Yo fui su salvadora. ¡My hero! No, Felipe, que fui como una heroína para ellos. ¡Ay, eso! O sea, que usted cree que debieron tomar quizás otro tipo de medidas. Se acabó el tiempo, perdóname, Ivonne, pero te pasaste. Ya son 30 segundos, yo te dije, está corriendo el reloj, vas a hacer una próxima pregunta y comenzamos. Bien, ¿qué opina del paro de los camioneros? El paro... Bien, pero ¿cuál es la pregunta? Bueno, el paro de los camioneros que amenazaron con paralizar el país. Bueno, si ellos se quieren parar, pues que se pare, los que se cansan son ellos, ¿verdad, Felipe? Claro, por supuesto. Bueno, no estamos, no estamos hablando de pararse. Ay, Ivonne, caramba, se te acabó el tiempo también. Bueno, pero puede terminar esa respuesta, por lo menos. Are you crazy, girl? Felipe, Felipe, ¿acaso ellos están locos? Ellos no saben que yo estoy tremendamente ocupada. Por supuesto. Yo tengo que seguir buscando huevos. Claro. La están explotando, Ivonne, la están explotando. Basta de la explotación. Muy bien, gracias, exgobernadora no electa por su tiempo contado. Gracias por nada siempre. Pues gracias a ti, no. Gracias solamente a mi pueblo guandista que me extraña. Todavía tiene 20 segundos para despedirse de su pueblo. ¿20 segundos? 20 segundos. Me extraña mucho. Todavía tiene 15 segundos más. ¿15 segundos todavía? ¿15 segundos, sí? ¡Muucho! Excelente. Y en otras informaciones tenemos a la secretaria de Educación que está en vista. Saludos, secretaria. Saludos. Secretaria, ¿cree que va a ser confirmada? Cre-o-que-s-i. ¿Y cree que tiene los votos? Se-gu-r-o-que-s-i. Bien, pues muchas gracias por estar con nosotros, secretaria. Gracias a ti, Mon, y a ese público televidente que sé que me quieren en esa silla, no los voy a defraudar. Van a quedar satisfechos con mi desempeño, ya lo verán. Escuelas abiertas fueron en agosto. Muy bien, gracias a la secretaria por siempre estar con nosotros. Esto ha sido todo en Rajando la Noticia. No, 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 no. O sea, como dije aquí, ni el Departamento de Justicia, ni la Oficina del Contrador, ni el Comisionado de Instituciones Financieras tenía conocimiento. Bien, amigos, aparentemente el alcalde de Mayagüez todavía sigue hablando. Buenas noches.